Buen día, para Notimex TV. Esta mañana ha llegado a México el segundo vuelo procedente de Estados Unidos con cargamento de insumos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. El avión de FedEx con matrícula N133FE aterrizó en el aeropuerto internacional de Toluca cerca de las 7.30 horas. La llegada de este cargamento forma parte de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer frente a la pandemia. Esta es la información por el momento para Notimex TV.